Moto Edge 20 Pro, Moto Edge 20 Lite A continuación vamos a ver las diferencias que hay entre estos dos equipos de la línea más alta de Motorola Obviamente, en teoría, por su precio y como lo indica su propio nombre, Pro, este debería ser mejor que este Pero vamos a ver qué diferencias hay entre los dos equipos Cuán importantes son esas diferencias, si ameritan o no pagar un poco más por este teléfono que por el Lite Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el video Repasando un poco las características de cada equipo, hay que tener en cuenta que el Edge 20 Pro tiene un procesador Snapdragon 870 Mientras que el Edge 20 Lite se queda con un procesador de la marca MediaTek Dimensity 720 En cuanto a la memoria RAM, también tenemos 6 de RAM en el Lite y el Pro lo duplica, ya que alcanza los 12 GB Lo mismo sucede con el almacenamiento, acá tenemos 128, mientras que en el Pro lo duplica a 256 La tasa de refresco de las pantallas también se quedan en 90 Hz para el Lite, mientras que para la versión Pro alcanza los 144 Hz Empezando un poco por el final, también hay que tener en cuenta el precio, ya que va a contextualizar todo el análisis El modelo Edge 20 Pro vale 110.000 pesos a cada día de hoy en Argentina, mientras que la versión Lite vale 70.000 O sea, hay 40.000 pesos de diferencia Pero en el medio de estos dos teléfonos se encuentra un tercer equipo Es decir, que la línea de teléfonos de Motorola vendría así Por un lado el Edge 20 Pro y acá en el medio se ubica el Moto G100 que vale 95.000 pesos También cuenta con el Snapdragon 870, el mismo que el Pro y después en el catálogo sí vendría este 20 Lite Físicamente a la hora de tener ambos teléfonos sobre la mano, los vamos a notar diferentes y se va a notar que son de categorías diferentes Comenzando con el más caro, el tope de línea de Motorola, tenemos en la parte de atrás una construcción hecha en vidrio Con un color bastante tornasolado que refleja unos colores celestes, colores coral, marino, bastante llamativos Tenemos esta porción de cámaras donde se encuentran los lentes principales Y tenemos otra forma totalmente diferente en su hermano menor Acá tenemos una tapa de plástico que se siente mucho menos premium a la hora de tenerlo en la mano Nos damos cuenta al instante que es otra la categoría del producto y también resbala bastante Acá el recuadro de las cámaras me hace acordar bastante a lo que es de los nuevos iPhone por ejemplo O también de los últimos modelos de Xiaomi que no quedan para nada mal y quedan bastante bien camufladas Lo que si tienen que tener en cuenta en ambos teléfonos es que las cámaras van a sobresalir También si lo tenemos apoyado sobre la mesa sin funda, por más que sean super lindos los celus Así sin protección extra, vamos a notar que se van a mover un montón La pantalla de Lite es apenas una pulgada más grande que el modelo Pro Este alcanza las 6,7 pulgadas Pero también tienen que tener en cuenta que tiene unos marcos un poquito más gruesos Tanto en la parte de arriba, en la parte de abajo y también en los laterales Si lo tenemos en la mano capaz acá más cerca de la cámara se puede observar como se notan sus marcos negros Igualmente están bastante bien camuflados y no son molestos para nada Mientras que acá vamos a ver que tenemos unos bordes más finos y una pantalla por decirlo de alguna manera más inmersiva La calidad de la misma son muy parecidas, la verdad que las definiciones son muy similares Las dos cuentan con resolución Full HD+, además de HDR más 10 Por lo que en cuanto a calidad y definición son bastante parecidas y buenas las dos Donde si vamos a tener un poquito de diferencia es en el brillo mínimo Creo que acá en cámara está claro cuál es más oscura de las dos Y sí, la del modelo Pro de noche nos va a molestar un poquito menos la luz a los ojos Y si ponemos el brillo al máximo acá casi que ni noto la diferencia Debajo del sol, también estarán viendo el ejemplo en pantalla Prácticamente tienen la misma iluminosidad y son bastante parecidas entre sí Lo que sí tienen que tener cuidado a la hora de elegir entre estos dos modelos Es que el modelo menor tiene una tasa de actualización de refresco con un máximo de 90 Hz Mientras que acá en el modelo Pro llega a 144 Hz La verdad que es un animalado, 144 Hz es la pantalla más fluida que vi en mi vida Claramente hace que todo se vea súper suave pero súper fluido Se ve todo gracias también al Snapdragon 870, ¿no? Pero es increíble lo suave que se ve Claro, 144 Hz hace que la batería se desgaste más rápido Por eso podemos usar la opción automática o si no reducirlo a 70 Pero si lo usaron un ratito por lo menos en 144 Y después lo bajan a 60 Les va a parecer que anda todo lentísimo, todo trabado Es la verdad un viaje de ida a los 144 Hz Les recomiendo que lo tengan siempre activado Por más que la batería se reduzca considerablemente su uso Y si no lo pueden poner en automática Que el teléfono elige en qué condiciones usarlos Acá 90 no está mal, es más que 60 Pero prácticamente ni se nota la diferencia Es bastante mínima entre 60 y 90 Y acá en cuanto a los Hz, sí, hay una gran diferencia entre ambos equipos Pero si hablamos sobre la calidad de la misma La calidad de las imágenes, los tonos de los colores Los balances de blancos que tiene Sí, son prácticamente iguales Empecemos haciendo los dos benchmark tradicionales de toda la vida Que es este Acá tenemos las especificaciones del teléfono Vamos a darle Primero bajemos el brillo que se ve un poquito medio mal Ahí está Pero vamos a darle a correr Y nos volvemos a reencontrar en cuanto finalice Los números son bastante claros En este benchmark podemos ver que prácticamente el PRO duplica en lo que es el single core Y también duplica en lo que es el multi core Esto sí, son todos números Acá tenemos más detalles de las especificaciones de cada teléfono Pero es más interesante si nos vamos a la comparativa con otros teléfonos Después vamos a hacer la prueba en rendimiento real A ver cuál de los dos abre más aplicaciones al mismo tiempo Cuál las carga más rápido Pero por el momento sigamos viendo acá los detalles técnicos Este Snapdragon 870 del Motorola Edge 20 Pro Podemos ver que en el single core supera a todos los demás teléfonos En este resultado incluso sacó más puntos que el Galaxy S21 Ultra La verdad que números sorprendentes Podemos ver que superó a todos Se encuentra primero Y también en el multi core superó a todos los teléfonos Salvo acá al S21 Por muy poquito se encuentra debajo Pero está entre los dos más potentes Si nos vamos acá al Edge 20 Lite Tenemos un resultado bastante inferior Si nos fijamos en los 494 puntos Se encuentra a la altura del Redmi Note 8 Pro Y debajo del Pocophone X3 NFC Lo mismo sucede en el multi core 1661 puntos Que esto lo ubica debajo del Poco X3 NFC Y encima del Redmi Note 8 Pro Terminado el segundo benchmark Ustedes pudieron ver en tiempo real Como es que cada uno procesaba los gráficos Y acá tenemos los puntajes 4177 para el modelo superior Y 1243 para la versión Lite Acá podemos ver que el promedio de fotogramas por segundo Acá llevó hasta los 25 Mientras acá se quedó en 7.40 Acá podemos ver la comparativa contra otros teléfonos Que este superó al 69% Mientras que este modelo superó al 18% de dispositivos También acá debajo se encuentran las temperaturas Acá sí bastante parecido No varió mucho Los dos en los 30 grados se mantuvieron Y ahora sí vamos a pasar al test de rendimiento Teniendo las tres mismas aplicaciones en memoria Podemos ver que están en las mismas condiciones Estos tres teléfonos Para que sea la prueba lo más justa posible Vamos a pasar a abrir el primer juego Vamos a comenzar la prueba Poniendo el cronómetro también en este teléfono Para ver cuál abre más rápido Vamos a abrir el Henshin Impact En 3, 2, 1 Y ahí terminaron de cargar ambos equipos Más o menos una diferencia de 5 segundos A favor del modelo Pro Y vamos para continuar la prueba con el Call of Duty Acá sucedió lo mismo Más o menos una diferencia de 5 segundos En los tiempos de carga de ambos equipos Y vamos a continuar el test Minimizamos las dos aplicaciones Y primero probemos a ver si mantuvieron a todas en memoria Vamos a sacar el cronómetro por un momento Volvemos con estos dos equipos Y a ver la RAM si los aguantó en perfecto estado Por el momento todo se mantuvo en memoria ¿Cuál nos faltó abrir? Por ejemplo a ver esta Todo sigue igual Parece que sí Todo lo mantuvo en memoria Ambos teléfonos Vamos a continuar la prueba abriendo más aplicaciones Por ejemplo vamos a abrir Chrome Ahí abrió apenitas más rápido el modelo Pro También configuración Y así vamos a abrir con varias aplicaciones Vamos a poner noticias Más o menos mantienen el mismo margen de diferencia No varía mucho Pero donde sí seguramente notemos mayor diferencia Es en la memoria de las aplicaciones Si ahora queremos abrir una aplicación super vieja A ver si las dos lo mantuvieron en memoria Sí, punto positivo para los dos teléfonos Los dos mantuvieron el Genshin Impact en memoria Vamos a buscar el Call of Duty Y el modelo Pro lo mantuvo en memoria Podemos jugar ya rápidamente Mientras que el Lite no Se cerró y tiene que volver a cargarlo Vamos a probar con otra aplicación Vamos a poner por ejemplo La aplicación de Podcast Acá está guardado Y en el modelo inferior También lo mantuvo en memoria Pero juegos ya más potentes Como el Call of Duty no lo aguantó Vamos a hacer otra prueba reiniciando los teléfonos Vamos a mantener apretados los botones para reiniciar Ahí están Vamos a prepararlos Y vamos a darles a reiniciar A ver cuál arranca más rápido Ahí tocamos Le damos play Y a esperar Pequeña diferencia en este ejemplo Solo dos segundos en la duración del encendido Vamos a desbloquearlo La primera vez me pide el pin Y también les quiero mostrar Cómo hay diferencia en el sensor de bloqueo por huella No es el mismo Tiene sensores diferentes Y como pueden ver en pantalla Tarda apenitas, apenitas más El modelo Lite en desbloquear Si bien nosotros apoyamos el teléfono Y desbloquea No es instantáneo Se toma un minisegundito para pensar Mientras que en el modelo Pro Si es al instante Vamos a ubicar acá el botón Apoyamos el dedo Y ya desbloquea Es casi automático que lo hace Igualmente este milisegundo de diferencia No es nada que no podamos esperar La verdad que es súper rápido igual Pero la diferencia existe Pasemos a hablar de las cámaras La principal diferencia en cuanto al módulo de cámara Es que el modelo Lite no incluye el lente Con el zoom óptico de 5x Sin embargo los dos teléfonos traen El lente principal de 108 megapíxeles Y un lente secundario Que actúa como gran angular Y como lente macro a la vez La principal diferencia está en el procesado De las fotografías El modelo Pro coloriza las fotos Con tonos más naturales y reales Mientras que la versión Lite Tiende a sobreexponer y saturar más Los colores El nivel de detalle es muy parecido A ustedes podrán ver en pantalla Algunas imágenes con zoom Acá no tenemos mucha diferencia En cuanto a las texturas Sí que son bastante parecidas Por lo que me da la sensación Que la mayor diferencia Es en cómo procesa cada teléfono Las fotos Recuerden que el procesador es diferente Pero el sensor de la cámara es el mismo En fotos nocturnas La diferencia se reduce bastante Incluso hay fotos que me gustan más Como salieron con el modelo Edge 20 Lite Como que las hace más luminosas Y también las comparamos con el modo Night Vision Acá como que el modelo Pro Tiende a incorporar más luz De la que debería en el sensor Quemando un poquito las fotos Y por eso acá en algunos resultados Me gustó más el Lite De noche es donde más diferencia podemos encontrar Ya que de día son bastante parecidas Aunque se nota que un modelo es superior al otro Y en ese es el Pro La diferencia es muy grande de cámaras La verdad que no No es tanto como se puede esperar por su precio Pero sí se nota que uno transmite mejores resultados que el otro La batería es un aspecto clave a la hora de hablar de estos equipos A ver qué diferencias hay entre sí Recordemos que acá nos encontramos con una batería de 4.500 mAh Mientras que en el modelo Lite tenemos una batería más grande de 5.000 mAh Ambos traen en sus cajas un cargador rápido de 30W Pero si nos vamos a las pruebas de uso Podemos ver como dice acá abajo Que la última carga fue hace dos días en el mismo momento Y el uso de la pantalla desde esa vez Fue 40 minutos mayor en el modelo Pro Es decir, este teléfono se usó 40 minutos más con la pantalla encendida Y sin embargo tiene un 70% Mientras que acá se queda en un 68% Es decir, el teléfono que más se usó Tiene más batería Y eso que su batería interior es de menor capacidad De solo 4.500 mAh Acá podemos ver como la curvita se va bajando a medida que se usa Si está en reposo, la verdad que los dos bastante parecidos Y también hay que tener en cuenta Que el modelo Pro es el que tiene una pantalla de 144 Hz En ambas pruebas se usó este teléfono con 90 Hz todo el tiempo Y este con 144 Hz Una cifra bastante alta Quiere decir que si lo bajamos a 60 Puede durar la batería mucho más en ambos teléfonos Sin embargo, para tener una resolución óptima Les recomiendo que la tengan siempre al máximo Y quédense tranquilos que la batería le va a durar igual Después de ver cómo se comporta cada uno En el uso diario y en tiempo real En cada una de sus ejecuciones Les voy a dar mi opinión definitiva Sobre las diferencias entre estos dos equipos Como les dije al principio del video Van a tener su review por separado Cada uno contextualizada Sobre lo que ofrece y al público que apunta a cada uno Pero acá, si los apuntamos Uno enfrente al otro También como les mencionaba al principio del video El catálogo de Motorola Ubica en el medio de estos dos teléfonos Al Motorola G100 Un teléfono con el Snapdragon 870 Más potente que el del modelo Lite Y también más caro Ahora, claramente el Motorola Edge 20 Pro Es un teléfono tope de línea de Motorola Es un teléfono de gama alta No solo por su procesador Sino por sus características Como la pantalla, las cámaras Y el rendimiento que ofrece Pero el 20 de Edge Lite Más que nada comparte el nombre de la línea Edge 20 Con un diseño ya más de un teléfono Gama media alta Gama media También reducieron sus especificaciones Como una tasa de refresco de la pantalla Un pequeño recorte en las cámaras Y también en el rendimiento Obviamente, si querían ser un teléfono más barato Por algún lado tenían que recortar Ahora, la diferencia es muy grande Entre estos dos teléfonos Que amerite pagar más por el Edge 20 Pro La respuesta es sí Hay un montón de diferencia entre estos dos teléfonos Usándolos 5 minutos Menos 2 minutos Cada uno Ya te vas a dar cuenta Que estamos hablando de dos teléfonos De gamas completamente distintas Uno que apunta a tener lo mejor Y otro que apunta a satisfacer Las necesidades básicas De un usuario promedio La comparativa que me gustaría hacer Es entre el modelo Edge 20 Pro Versus el Moto G100 Ahí sí, son dos teléfonos Que compiten más cabeza a cabeza Esto no quiere decir que el Edge 20 Lite Sea malo Nada que ver Lo que quiere decir es que Por el valor de este teléfono Sí vamos a tener Un recorte bastante importante Con sus hermanos mayores Tanto con el Moto G100 Como con el Edge 20 Pro Esto ha sido todo por hoy Si el video te gustó No olvides dejar tu me gusta También suscribirse al canal Que nos ayuda un montón A seguir creciendo Y sobre todo Si podés Y te copás Compartiendo el video Con tus amigos También nos ayuda Un montonazo Nuevamente Gracias por ver Nos vemos la próxima Chau chau